Música Hasta que se hizo el edificio Cávanas en Buenos Aires, creo que en el 35 o en el 36, el Salvo fue el edificio más alto de Sudamérica. Era en ese momento lo que diríamos un edificio inteligente, que imaginate, 28 pisos más, en realidad contando los subsuelos, pero un edificio de ciento y pico de metros para esa época era todo un desafío. De hecho, los ingenieros alemanes que vinieron fueron los que después hicieron el Estadio Centenario. Así que era toda una revolución. Un año solamente se tardó en cavar para hacer los cimientos, en este lugar que es todo piedra. Música Los hermanos Salvo encomendaron la construcción del edificio al arquitecto Mario Palanti, italiano, que había construido en una primera instancia el edificio Barolo de Buenos Aires. Eran inmigrantes los hermanos Salvo y comerciantes, y como agradecimiento a la sociedad por lo que le había dado y al país, quisieron erigir un edificio que fuera simbólico para Montevideo. La familia Salvo, el original Salvo, llegó a Montevideo alrededor de 1860, era italiano, como muchos inmigrantes, venía escapando del hambre, y él unos años después logró traer a su esposa. Primero era un empleado, ahorró, le mandaba dinero a su esposa, su esposa tardó cinco años en poder venir y vino con sus tres hijos. Y ellos empezaron en Paso Molino, empezaron ella en realidad cosiendo ropa de trabajo. Ella cosía la ropa y la familia salía en un carro a venderla. Luego se instalaron, les fue bien, trabajaban mucho, y empezaron a tener toda clase de emprendimientos. Y decidieron finalmente, como una forma de agradecer a Uruguay, pero también como una forma de diversificar sus inversiones, hacer un hotel de lujo en ese momento. Esto era un poco una mezcla entre rascacielos, que era algo bien americano, con galería europea. Era un edificio de todo lujo, mármoles de Carrara, roble de Eslabonia, todo lo que te puedas imaginar, calefacción central, tenía su propia subestación eléctrica. Tuvo primero, como dijimos, una inauguración privada, que fue el 18 de julio del año 1928, que fue solamente para la familia. En cambio, el 12 de octubre de ese mismo año, ahí sí, vinieron personalidades de la política, de la cultura, y se inauguró la primera exposición internacional de la industria. Sé que era toda la época del auge, no solo de Uruguay, del Río de la Plata. Entonces era ese momento de las vacas gordas, y entonces la exposición de lo que trataba era de mostrar de todo lo que era capaz el Uruguay en ese momento. Ocupaba dos plantas y había toda clase de, hasta automóviles, digamos, había toda clase de stands con muestras de todas las áreas de la industria y del comercio que te puedas imaginar. Este edificio, bueno, pasó por décadas, digamos, muy complejas, tuvo un declive tremendo. Creo que el punto de inflexión ya se inició hace unos años, este edificio estuvo muy tubulizado. Ahora realmente hay un grupo de gente muy comprometida con su recuperación. Hoy en día el problema fundamental que estamos teniendo es el tema de los desprendimientos. Es un edificio de muchos años, ubicado en una zona de mucho movimiento, de tránsito y de vibraciones. Hubo un arreglo hace muchos años de la fachada que, bueno, no quedó tan bien hecho y hoy en día estamos teniendo problemas de desprendimientos de la fachada. Hubo uno allá por julio, hacia la calle, hacia la Plaza Independencia, por eso hicimos el vallado, para proteger que no hubiera ningún tipo de accidente que lastimara a alguien. También en ese sentido estamos trabajando para hacer el vallado por la calle 18 de julio y encarar con un plan un poco más a largo plazo toda la reestructura de toda la fachada. Esto necesita un plan director de recuperación, no es cuestión de que yo me ponga con un pincel porque esto requiere, como dijimos antes, todo un diagnóstico y un plan de recuperación. Pero digo con mucha alegría que estamos empezando de a poquito a caminar juntos con las autoridades para poder encarar esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!